¡Cinco! Estos son los comentarios que tenemos para ustedes de las películas que están en cartelera esta semana. Empezamos con los estrenos. Tlatelolco, verano del 68. La película va en torno a dos chavos que, como todos, tuvieron problemas en esas fechas. Uno pobre fotógrafo y otro de buena familia, acomodada en el sistema de la familia prillista, la cual dirige el caricaturizado y que nunca debió llegar a la presidencia Gustavo Díaz Ordaz. Es una historia de amor bañada en sangre y diferencias que no dejan a México ser un país justo. Y yo no tenemos que estar juntos. ¿Cómo no? Porque tú eres pobre y yo soy rica. ¿No te das cuenta de nada? Mi papá está matando estudiantes. Son comunistas, esa intervención extranjera. Eso es lo que quieren que pensemos. No, eso es lo que es. Y nada va a enturbiar la pasosita. ¡Eso es lo que está pasando en las calles! Papá, yo no puedo hacerme a un lado. No puedo hacer como que no pasa nada. Rápido y Furioso 6 Los ya correteados protagonistas de las cinco partes anteriores se deben reunir para combatir a una banda mundial de roba a todos, que se mueven en carros súper rápidos. Lo raro del caso es que revive la que ya querían muerta desde la primera parte y ahora es mala, muy mala. Carreras y choques hasta de tanquetas para esta sexta parte es todo lo que tenemos en esta película. Es imposible. Necesito tu ayuda, Dom. Necesito tu equipo. ¿Cómo me smello baby oil? Si te mueves tu pie, vas a smellar Nasskicken. Tienes la mejor crew del mundo estando justo en frente de ti. Dileles un razón para quedarse. Nuestro objetivo es Owen Shaw, un former spec-op soldier. Por años he estado ejecutando trabajos en Europa, pero es un trabajo más reciente que se graduó a un nuevo lugar. La perdida de la vida es inesperada. Te ofrezco la oportunidad de hacer tu familia nueva de nuevo. Te salgas tan cerca de Leti y te vamos a ver Shaw. Y nos damos las pardones de todo el camino. No puedo te prometerte eso. Es el problema. Puedo de ir. 12 horas para vivir. Trilladota, trilladota, trilladota. Nicolas Cage con su misma carota. La peli del malo que se vuelve bueno porque le secuestran a su hija de 16 años y tiene que robar 10 millones para recuperarla. La fórmula ladrón, ex convicto, vengador reformado, ya es vieja y esta versión no aporta nada nuevo. Esto no es tu vida más. Estoy corriendo de tiempo. Él tiene apenas 12 horas. ¿No crees que suena la verdad? No, no. Para robar 10 millones de dólares. El arma de fuego solo fue de la comunidad de Parish. Quiero a este hombre cerrado. Star Trek en la oscuridad. Para ver esta película tienes que haber visto la primera parte del 2009, pero antes las otras 8 versiones ochenteras del remake, que a su vez está basado en la serie de televisión sesentera que también te debes chutar para entender todo el rollo de la nave Enterprise, de Spock, del viaje por las estrellas. El filme es bueno, cuenta con la dirección de J.J. Abrams, el que hizo Lost y otras peripecias, algunos buenos efectos, buena trama estelar, pero aún sigue siendo una franquicia de culto, o sea, que solo los Star Trekianos la disfrutarán al máximo. Iron Man 3 La tercera entrega del hombre de la armadura, ahora con más efectos y más armaduras, pero que extrañamente se usan menos, ya que Sparks actúa mejor sin toda la hojalata que lo cubre. Se nota que Marvel pasó a ser propiedad de Walt Disney, y por más ganas que le echaron, el filme deja mucho que desear. De las tres, es la peor cita. Digo, la segunda parte por lo menos tenía a Scarlett Johansson. El reino secreto. Película animada que se parece a Ants, que se parece a Bichos, que se parece a las del País de las Maravillas o Peter Pan en miniatura. Tiene cosas de todo, hasta de Querida, encogí a los niños. Otra película de Disney, viejísima pero que no pegó. Es buena para niños, nada más. ¿Quiénes son ustedes? Los hombres Soha, protectores del bosque. No soy de este mundo. ¿Qué te pasó? ¿Te encogiste? Sí. ¿En serio? Ha sido un día extraño para todos. Estás aquí por una razón. A veces las conexiones no son claras. Hoy ha destruido el bosque. Si nuestro mundo muere, el tuyo también morirá. Nosotros los nobles. Ya perdí la cuenta de las semanas que lleva en cartelera. La historia de la princesa mexicana que odia a la prole y sus dos hermanos snobs. Y tiene que convivir con la raza al quedarse sin lana. Todo mexicano debe de verla porque todos los mexicanos estamos de una u otra forma incluidos en el menú. ¿Qué es esta invasión, güey? ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estudiáramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? Creo que van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho. Trabajar. Masacre en Texas. No me gustan las de miedo, pero sobre todo, no me gustan las películas de miedo mal hechas. ¿Para qué me desgasto en comentar? Vi la versión setentera, cuando yo era un pollito, y me salí del cine al primer asesinato. Desde entonces no veo películas de horror. Esta masacre es mala entre las malas. Buena para los que de plano les gusta el género del terror. Síganos en tiemposacatecas.mx. Así no más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!